Este video ha sido patrocinado por la aplicación de Wondershare Famisafe. Esta es una aplicación confiable de control parental y rastreo de niños que permite a los padres ubicar a sus familiares, administrar el tiempo de pantalla de los niños y bloquear aplicaciones y sitios web dañinos de manera remota. Le permite a sus hijos disfrutar de internet en teléfonos móviles mientras los protege de contenido inapropiado y también les ayuda a mantener hábitos seguros en línea. Si deseas conocer más detalles sobre esta aplicación, te estaré dejando un link aquí debajo en donde también puedes descargar la aplicación. Hola amigos de TSK Tech, sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, por fin fue presentado de manera oficial el día de hoy el Samsung Galaxy A95G. Se habían filtrado varias imágenes días atrás de la caja de este dispositivo y hemos tenido muchísimas especulaciones sobre este y por fin ya lo tenemos aquí. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre este dispositivo. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este teléfono y como pueden ver el diseño no es tan sorprendente como estábamos esperando ya que no cuenta con esa línea de diseño de cámara rotatoria que encontramos en el Samsung Galaxy A80. Más bien este dispositivo viene siendo un gemelo en el tema del diseño del Samsung Galaxy A50. En la parte frontal podemos encontrar una pantalla que abarca todo el frontal acompañado de un notch tipo gota y ya en la parte trasera podemos encontrar una triple cámara colocada en posición vertical y debajo de estos tres sensores podemos encontrar el respectivo flash LED de este dispositivo y también como podemos ver podemos encontrar materiales de construcción bastante premium como son el cristal, tanto la parte frontal como la parte trasera y también bordes de aluminio. Adentrándonos en el apartado técnico, este dispositivo cuenta con una pantalla exactamente de 6,7 pulgadas Full HD Plus y una resolución por píxeles de 2400 x 1080 píxeles y también esta cuenta con tecnología Super AMOLED. Pasando al tema de los internos, este dispositivo como ustedes ya vieron en el nombre cuenta con tecnología 5G y esto es gracias a que integra en esta ocasión un Snapdragon 855 y también viene acompañado de versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM y una única versión de almacenamiento que es de 128 GB que puede ser expandida vía microSD hasta los 512. En cuanto al tema de la batería, este teléfono no se queda para nada atrás y cuenta con una batería de 4500 mAh con carga rápida de 25W. Ahora bien, pasando al tema de las cámaras de este dispositivo como vieron anteriormente cuenta con una triple cámara. Encontramos un sensor principal de 48 megapíxeles con una apertura de 2.0 también un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 y también por último podemos encontrar un gran angular de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2. Llegando de la cámara frontal de este dispositivo, cuenta con 32 megapíxeles con una apertura de 2.0. Un detalle también que no se me puede escapar sobre este teléfono es que cuenta con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Como pueden ver, este dispositivo sí que es bastante premium. En cuanto al tema del sistema operativo, este teléfono va a venir con Android 9 Pie y también este va a ser compatible con Samsung DeX. Lamentablemente este dispositivo va a estar disponible en solo dos colores que son el blanco y el negro y además va a estar disponible este 4 de septiembre en Corea y Samsung nos ha dado la promesa de que más adelante va a estar disponible en más mercados. Aún no se conocen los detalles sobre el precio de este dispositivo pero por lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al tema de los internos y también en cuanto a los materiales de construcción y muchas otras características este dispositivo no va a ser para nada barato y podría costar entre los 700 a 1000 dólares. Esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos intentando compartir videos de tecnología así que también me gustaría que comentaras aquí debajo qué opinas tú sobre este Samsung Galaxy A95G. así que nos vemos en una próxima